Domingo, sobre la importancia de los cinco cruceros que han tocado puerto en el día de hoy en la provincia de Puerto Plata, ¿qué tienen que decir en cuanto al turismo y su desarrollo? Bueno, estamos batiendo récord. Puerto Plata está batiendo récord, Puerto Plata está en su mejor momento y esperemos en Dios que todos pongamos de nuestra parte para que este flujo de turistas se mantenga, porque gran parte de la ciudadanía depende del turismo. Y debemos de cuidar este turismo para que sigan llegando. Por lo menos esas embarcaciones, ¿cuántos pasajeros se está hablando, un aproximado entre los cinco? Depende, hay que traer cinco mil pasajeros, mil y pico de tripulantes, y así depende el tamaño y el alcance de la embarcación. ¿Tú entiendes que esto llene de satisfacción a algunos de ustedes como guía, o si no también parte de los tacitas y vendedores de las diferentes tiendas? Claro, porque esto es un dinamismo económico. Todo el que depende del turismo, que si Dios quiere le va a ir muy bien, porque hay un flujo de turistas bastante exagerado, pues eso llegará a los sectores marginales y la economía se va a dinamizar y se va a seguir dinamizando gracias a la excelente labor del excelentísimo presidente y de nuestro honorable ministro David Collado. ¿Tú entiendes, Mingo, que la gente compra, esos turistas vienen a comprar a las diferentes tiendas, o solamente a observar? No, vienen a comprar porque aquí tenemos buenos productos, aquí tenemos piedras preciosas que solamente están en este país, a nivel mundial. Tenemos el arimar, que es el único país del mundo que se da el arimar de aquí. Tenemos el ámbar, que tiene una historia lindísima de cómo se forma a través de las resinas de los árboles. O sea, aquí tenemos de todo para el turista, tenemos historia, tenemos todo tipo de mercancía que ellos pueden llevarse, porque a ellos les gusta la artesanía dominicana. Finalmente, ¿qué tiene que decir con relación a la llegada de los cruceros? Espera que sigan llegando porque dice que hay 66 cruceros para este mes. Sí, no, aquí estamos de júbilo porque, como te digo, esto es un contrarresto para la delincuencia. Si hay un dinamismo, un flujo de turistas, y eso genera un ingreso para todos los sectores, pues ahí nadie piensa en hacer nada malo. Lo único que tenemos que convertirnos, como siempre lo he reiterado, en guardianes de ellos, que no les pase nada, que se les den buenos precios y que se lleven una buena impresión de los guías, de los vendedores, de todo el que converge con el turista. Sí, hombre. El Pillo Pérez le está hablando a ustedes. Lo mejor que ha pasado aquí, de todos los presidentes, se llama Luis Aminader. Y estamos esperando los guías, estamos esperando, los viejos guías, estamos esperando las pensiones del gobierno, que se nos pensionen a nosotros ya. Porque tenemos 55 años metidos en turismo. Y estamos esperando la pensión ya. Sin más nada. El Pillo Pérez le habló. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!